Es un órgano, un órgano que tiene funciones específicas, ese órgano de divulgación pues tendrá las herramientas además necesarias a los tiempos que nosotros estamos viviendo con respecto a la necesidad de información continua que tenemos, a la necesidad de transmitir información oportuna en tiempo real, pero además con la veracidad de que tú sepas esta información proviene del órgano oficial de divulgación de lo que está pasando y lo que está haciendo el presidente Guaidó y de lo que se está haciendo para hacer cesar la usurpación porque el objetivo del CCN está marcado directamente relacionado con el proceso de transición y está basado en el estatuto de transición que la Asamblea Nacional aprobamos y tenemos en vigencia desde febrero. Entonces el proceso básicamente es respaldar la iniciativa del presidente Guaidó para crear este órgano de divulgación oficial donde no tengamos dudas nosotros si es un fake news, donde no haya dudas de que se va a censurar o se va a buscar la autocensura por el hostigamiento que tienen y la persecución que tienen los periodistas y los medios libres. Acuérdate que la política de hegemonía comunicacional que se pensó maquiavélicamente desde hace dos décadas, que tenemos viviendo en Venezuela eso, busca a los medios libres censurarlo a través de inventos y procedimientos ilegítimos o que te autocensures porque tengas miedo, porque genera un amedrentamiento.